Buenos días mis amigos, mis amigas como están en este hermoso y maravilloso día, miren ya atendí la cama, ya la arreglé, desde temprano que me levanté, voy a apagar la luz de aquí, porque voy para, miren todo el alambrerío que el chato no tiene cuando arreglar eso también. Voy a ponerme ahorita a hacer jugos verdes, es lo que me voy a poner a hacer ahorita, desde les digo que no tiene el chato cuando arreglar todos esos alambres ahí de los cables de la televisión, bienvenidos muchachas, muchachos, mis amigas, mis mamás luchonas a otro blog Max, Dina Blogs Max, a otro blog Max, Dina Blogs Dina, bienvenidas una vez más a mi canal otra vez. No se les olvide suscribirse al canal, darle like a los blogs, poner la campanita de notificaciones, ahorita me voy a poner a hacer jugos verdes, miren, más bien ya estoy haciendo jugos verdes, miren, déjenme les enseño un poquito nada más. Aquí ya tengo los pepinos, desde anoche lavé todo porque me gusta a mi de este, lavar todo, picar todo eso y guardarlo. Miren, ahí va saliendo el jugo, ahí va saliendo el jugo, por eso le llaman jugos cold press, porque no va la fibra, va el puro jugo. Y lo que pasa también es que es más rápido para que el cuerpo lo digiera, eso es lo que pasa también, el cuerpo lo digiere mucho más rápido. Entonces, aquí tengo todo lo demás, aparte de eso que todavía los cuelo, miren, todavía los cuelo, aquí tengo todo lo demás que le voy a agregar. Aquí lo tengo ya, así que es lo que estoy haciendo ahorita ya, déjenme apagar la máquina un poquito. Y les digo, se los recomiendo mis amigas, se los recomiendo que hagan esos jugos para ustedes. Ya hice el jugo de la piña, aquí la tengo también ya, lista. Aquí tengo mi, mi, agua con limón que me estoy tomando, ahorita también. Aquí tengo mi café también, pero el café ahorita me lo voy a tomar más al rato. Déjenme les enseño, se me quebró mi cafetera. Se me quebró, miren, de este lado. Se me quebró, miren. La estaba, me hice el café y la estaba lavando, miren de aquí. Y resulta de que se me resbaló de las manos y pues se quebró de allí. No la puedo llevar en el bote de la basura porque al sacar las bolsas con el mismo así, vidrio así de la esquinita que tiene trozada, de donde tiene quebrado, se va a romper la bolsa y voy a hacer un cochineo, la tengo que tirar aparte. El otro vez también la estaba lavando y desde, y se me resbaló, pero no se me quebró. Ahora sí se me quebró. Ahora voy a tener que esperar a que, perdón, a que el chato me haga café en la otra cafetera que tengo yo aquí. Esa, esa de esta, déjenme les enseñe un poquito. Esa cafetera venía con esta, está toda empolvada, miren, porque está guardada. Esta, supuestamente esta es para, si uno quiere hervir leche, pues uno la hierve, ¿no? Uno la hierve y la pone allí. Pero desde, en realidad, como pues, yo no hiervo leche porque me tomo el café con crema, pero si no tengo tiempo de pasar a comprar una hora porque hoy me toca ir a trabajar y salgo hasta las siete y media, pues voy a tener que usar esa. No me va a quedar otra. Aparte de que, bueno, pues ni modo, ya tenía muchos años con ella, fíjense. Muchos años ya tenía con ella. Y otra de las cosas es también de que el chato no está. Esa es otra de las cosas, el chato no está. El puberto se fue a trabajar ahora. Se fue muy temprano también. Yo me levanté, yo siempre me levanto temprano, como les he dicho. Desde, porque ya todos estos días no va a trabajar porque todos estos días va a estar lloviendo. Ya les he dicho que él trabaja en construcción. Entonces, ayer llegó él muy tarde, llegó casi a las ocho de la noche. Llegó porque quería adelantar el trabajo. Entonces, desde, ahora se fue más temprano, se fue ahora. Porque ya, ya lloviendo, pues ya no puede trabajar, ya no se puede hacer nada. Entonces, hoy no las va a saludar tampoco el chato. Fíjense nomás. A ver si mañana que haga el vlog, a ver si desde las tiene chance de saludarlos. Si acaso no se va a trabajar un ratito antes de que empiece a llover. Y de este, y es lo que voy a hacer ahorita. Más bien es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo los jugos. Los tengo que empacar todavía, los jugos. Tengo que estarle haciendo así con una cuchara para que todavía pueda salir todo el jugo. Fíjense nada más. Todavía les tengo que estar, quita mucho tiempo el hacer jugos verdes, el hacer los colpres, quizá quita mucho tiempo. Pero se los recomiendo que lo hagan. Si no tienen una máquina como estas, háganlo en licuadora, no importa. Lo que pasa que cuando el jugo es colpres, el cuerpo lo digiere mucho más rápido, lo digiere. Entonces, cuando son en licuadora, tarda un poquito más en digerirlo por la fibra que lleva. Entonces, como este no lleva fibra, entonces por eso lo digiere más rápido el cuerpo. Entonces, pero se los recomiendo. No importa que no tengan de este, una máquina de estas, háganlo en licuadora también, muchachas. No importa. No importa que tarde un poquito más su cuerpo en digerirlo, pero háganlo, muchachas. Es para la salud. Se los recomiendo. Les estaba diciendo, ayer me fui al Marshall, me fui al Best Buy, me fui al Walmart a buscar el cover de mi teléfono. No lo encontré, ahorita traigo mi teléfono sin cover también. Espero en Dios que no se me vaya a caer porque se me cae valiendo gorro. Valiendo gorro y se me cae. Espero en Dios que no me vaya a pasar eso. Espero en Dios, muchachas. Les quería comentar, voy a ver si les puedo subir un video que hicieron mis hijas. Supuestamente ellas me están castigando, supuestamente. Ese video lo hicieron, uy, hace mucho tiempo. Antes de que yo empezara a hacer vlog, lo hicieron. Miren, todavía tengo las cosas ahí también que no pude ir a comprar nada tampoco ayer. Ya no me alcanzó el tiempo para poder hacer mi granola. Y ahí tengo las cosas. Y no fui a comprar lo que me hace falta y así no las puedo hacer tampoco. Entonces, les digo, les voy a subir ese video donde ellas supuestamente me están castigando. Mis tres hijas están bien reportadas de aquí. Bien reportadas. Tienen mucho repertorio de aquí. Y cada vez que yo me pongo a jugar con ellas, siempre me ponen la cara allí. Siempre me la ponen en su pecho y me afixian. Pues de tantas que tienen también. Me afixian ellas. Y es la forma en que ellas me castigan supuestamente, ¿no? Me gusta mucho bromear con mis hijas. Me la llevo muy bien con ellas. Gracias a Dios. Entonces, voy a ver si les puedo compartir ese video junto con este. Y si no, pues lo subiré solo el video. Está muy cortito el video. Yo ni cuenta me di que me estaban grabando hasta que después me lo enseñaron. Como me tenían ahí, Edna me tenía todo ahí castigándome según ella. Entonces, pues ni cuenta me daba. Ni cuenta me daba que la otra, que Wendy estaba grabando, ¿no? Entonces, voy a ver si los puedo compartir. Así que ya las dejo, mis amadas. Que tengan un bendecido y maravilloso día. Tengo que apurarme a hacer esos jugos porque les digo que quitan mucho tiempo. Así que ya las dejo. Que tengan un gran día. Les deseo de corazón. Y no se les olvide una vez más suscribirse al canal. Que le den like a los blogs. Vean los blogs, por favor. Déjenme sus comentarios al final del video. Déjenme sus comentarios allí. De este, no importa, ya les he dicho que son buenos o malos. Por favor, de este, y ¿qué más les iba? Otra cosa les iba a decir que no me acuerdo ahorita. Bueno, es que si no me acuerdo, como dice la talía, no pasó. Bueno, pero de este, no, no me acuerdo. Otra cosa que les iba a comentar también. Bueno, a ver si mañana me acuerdo. Ahorita no me acuerdo porque como ando bien apurada también ahorita. Tengo que limpiar también antes de irme a trabajar. Así que ya faltan, fíjense, 15 para las 9. Y yo todavía no puedo terminar los jugos. A lo mejor dices, es que siempre estás en la cocina. Bueno, lo que pasa es que siempre estoy en la cocina. Porque cuando me pongo a hacer jugos. O que me pongo a cocinarle al chato. De este, aprovecho para grabar los blogs con ustedes. Por eso siempre lo estoy haciendo aquí. Y ahorita como voy a hacer los jugos. Dije, voy a aprovechar para hacer el blog. Dije yo, no. Así que este, espero que no les enfade. Que siempre me vean en este pedazo. Pero no enfadarles, muchachos. Por favor, pero no enfadarles. Entonces, este, así que mis amigas. Lo bueno es que yo no lavo trastes. Bueno, lavo la taza donde me tomo el café. Lavo vaso donde tomo jugo. Pero platos y todo eso, pues no lavo. Porque el chato siempre compra paquetes así grandes de platos desechables. Siempre los compra él. Entonces, como somos él y yo. Pues no, no me gusta tampoco estar lavando platos. Yo respeto a quien lo quiera hacer. Lo respeto. Y se quejan mucho de que como. Que para qué usan esto. Que para qué usan el otro. Que son desechables. Que el ambiente. Que acá y que allá. Que el medio ambiente. Que diga. Pero pues siguen vendiendo esas cosas. Y pues uno las sigue comprando. Así que yo respeto a quien quiera lavar trastes. Y quien no quiera lavar trastes. También respeto. Porque yo no lavo trastes. Lavo los puros sartenes que yo ocupo. En lo que lavo. Y las cucharas de guisar. En lo que lavo. Pero platos no lavo, muchachas. Tengo una prima que tampoco. Ella usa puro plato desechable también. Tampoco lava de este trastes. Porque también es ella y su niño nada más. Entonces, pues. Ni modo. Cada quien, ¿verdad? Cada quien a su gusto. Así que mis amigas, mis amigos. Ya los dejo. No quiero de este. Estar perdiendo más el tiempo. No porque no lo quiera perder con ustedes. Yo fascinada de estarlo perdiendo con ustedes. Sino porque no me va a alcanzar luego el tiempo. Y ya les dije que tengo que terminar esos jugos. Así que cuídense mucho. Y muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Con todo el favor de Dios. En otro vlog. ¿Ok? Bye. Bye.